Buenas noches mi amor, buenas noches vida mía En tus sueños al dormir sabrás que yo sin ti no puedo vivir Buenas noches mi amor, buenas noches Dios te mande bien Al compás del corazón dirás sin ilusión que es tarde Deberé al despertar cuando el cielo se llena de sol Juntos para empezar este amor que en los dos es por toda la vida Buenas noches mi amor, quiero ser tu fantasía Hacia la felicidad que no es verdad, faltando tú y yo Una música alegrada cuando llega la mañana en el aire en la fuente y en la rosa Es un canto de esperanza inspirado en la romanza que te oí cantar en tu voz de cristal Buenas noches mi amor, buenas noches mi amor Buenas noches mi amor, buenas noches vida mía Al compás del corazón dirás con ilusión Mi amor, buenas noches mi amor, buenas noches mi amor 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 Gracias.